Este jueves 18 de febrero, a través de redes sociales, varios usuarios compartieron que el Grupo Sombra dejó un narcomensaje en Tomata, donde señala a varios vecinos del municipio de Tlapacoyan de tener atemorizada a la zona. Además de enlistar varios delitos, entre los que destacan la desaparición de la esposa y el hijo de la expolicía, el grupo criminal acusó directamente a los responsables de realizar secuestros, extorsiones y robos a habitantes de varias comunidades. En el narcomensaje, el Grupo Sombra lanza temibles amenazas en contra de los presuntos culpables de la violencia en la comunidad y asegura que no tendrá piedad con los mencionados, ya que algunos de ellos están perfectamente localizados y serán ejecutados. Asimismo, la célula delictiva del cártel del Golfo advierte que las víctimas serán utilizadas para demostrar que no están jugando y que así aprenderán a no meterse en su plaza. El Grupo Sombra es una organización delictiva que, además de aterrorizar Veracruz, tiene presencia en Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí. También es ampliamente conocido por las autoridades por la crueldad con la que confrontan a sus rivales, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Más información en el blog del narco.com.